Pero si se fijan ustedes, en este momento hemos construido el camino de ida, pero no el de retorno. Es decir, no tenemos por el momento una forma de navegar desde la diapositiva 6, que era la de preguntas, hacia el índice. Para hacer esto, necesitamos construir el camino de retorno. Pero ¿cómo lo hacemos? El camino de retorno lo podemos hacer utilizando un botón de acción. Un botón de acción es simplemente un gráfico con un vínculo o un hipervínculo que al presionar nos permite regresar hacia una diapositiva anterior, como en el caso del índice de contenido. Para generar un botón, yo voy a utilizar un objeto de la galería. Fíjense, la galería que tenemos igual en nuestro menú lateral. Por ejemplo, voy a navegar hasta la pestaña símbolos. Y voy dentro de los símbolos a seleccionar esta imagen de una casita. Esta imagen, si la arrastro, va a constituirse en mi botón de acción. Es decir, cada vez que alguien presione sobre esta casita, yo voy a regresar hacia el índice. Además, me gustaría que exista otro icono, el icono de la luz del foco, que me permita navegar directamente hasta la pestaña de preguntas. Le voy a ubicar del lado derecho. Y listo. Ahora, entonces, voy a tener dos diapositivas, dos botones de acción. Una que me permita navegar hasta la casita, que en este caso va a representar el índice de contenido, o la diapositiva número 2. Y el foco, que es el que me va a permitir navegar hasta las preguntas. ¿Cómo lo hago? Pues del mismo método que construimos hace un momento. Hipervínculo, en el documento, destino, recuerden que este va a ir a la diapositiva número 2, que es la diapositiva que contiene el índice, aplicar, cerrar, aplicar y aceptar. Y lo mismo con el icono, o con el botón del foquito, que es el que me va a permitir navegar hasta las preguntas. Si ustedes se fijan, las preguntas se encuentran en la diapositiva número 6. Entonces, hipervínculo, documento, botón redondo de destino, diapositiva número 6, aplicar y cerrar. Y luego nuevamente aplicar y aceptar. Y listo. Tenemos dos índices generados. Una vez que hemos terminado de generar nuestros botones de acción, lo que corresponde es replicarlos hacia las otras diapositivas. Para ello, utilizando el botón izquierdo del mouse, voy a seleccionar a mis dos botones de acción. Una vez que los he seleccionado, cuando estos íconos verdes aparecen alrededor de las imágenes, voy a dar clic derecho. Selecciono la opción copiar. Y les voy a ir pegando en las otras diapositivas. Voy a hacer lo correspondiente en la diapositiva número 4. Fíjense, clic derecho, pegar. Se han pegado los botones. En la diapositiva número 5, clic derecho. Y pegar. Y he pegado los dos botones. En la diapositiva número 6, que corresponde a las preguntas. Y en la diapositiva número 7, que corresponde al agradecimiento. Y ahora sí, voy a iniciar el modo de presentación para probar cómo funciona. Fíjense entonces que, utilizando, recuerden, la tecla F5 o este ícono dentro de la barra de opciones comunes, puedo navegar a la presentación número 3, miro la presentación número 3, regreso al índice, voy a la sección de preguntas, regreso al índice, voy a la presentación número 2, la que contenía la tabla, regreso a la sección preguntas, y de la pregunta voy al índice. Y de esta forma, puedo construir botones de acción que me redirijan a una u otra presentación. Para salir del modo de presentación, ustedes pueden presionar la tecla Escape del teclado. Una vez que hemos culminado con esta práctica, hemos terminado el taller de LibreOffice Impress.